Mi papá me ofreció un droga, ¿cómo reaccionar tú como papá? Porque tú lo que menos quieres es que tu hija se exponga a ese tipo de cosas. Pues fíjate que no me espanto, antes sí me hubiera espantado, ¿no? Si me hubieran ofrecido droga a ella a los 13, sí, sí me hubiera espantado. Pero tiene 23, entonces de repente ya me lo cuento y yo digo, ¿qué hiciste? No, papá, no fuimos otro antro a los demás. Entonces ya como que digo, no, ya no me espanto. Mi preocupación ahora es Diego, Paola, Paola ya vive, tiene dos años viviendo en Los Ángeles. Te digo que se administra, es muy madura. Y Diego ahora, que lo vamos a ir a dejar, lo metemos al colegio, su mamá y yo, lo metemos al colegio el día 2 de septiembre y nos despedimos de él el 2 y el 3 cumpleaños. O sea, va a pasarse un cumpleaños ahí solo, con nuevos amigos y todo, pero es una experiencia y Diego a su edad ahorita es muy maduro a su edad. Yo espero que él sepa discernir entre qué decisiones tomar cuando se vea metido en que el que tiene el coche está tomado. O sea, le hablamos, su mamá y yo le hablamos mucho de eso. Sí, pero te puedo dar un tip. Acuérdate que llevan 8 horas de diferencia, entonces sí lo pueden festejar. A lo mejor en el horario de México no, pero en el horario de allá sí. Sí, lo que pasa es que en el horario de allá lo dejamos el 2 y él entra el 3, pero le vamos a hacer su fiesta aquí antes de llevárnoslo y luego le hacemos su cena, su mamá y yo allá en Londres y luego nos vamos al pueblito a dejarlo. Pero pues ya como tengo a la exmujer y tengo a mi mujer, entonces tengo que coordinar sus dos agendas. Entonces me dice Carla, me parece perfecto que vas a ir con Gaby a dejar a Cristóbal. Voy a planear un viaje por la península sorrentina. Entonces ya Carla, ya nos vamos a ir a Malfi, Positano, Rialto. Ya me tienen, vamos a rentar una moto aquí, todo el rollo. Entonces cuando aterrice Gaby, Gaby y Diego, tú me despides, me voy a México y tú te vas a Londres. Por eso yo, gracias, o sea, ya me tienen mi vida hecha, ¿no? Voy a darle por último de mi parte, con esa confianza que nos tienes, con esa bonita relación que mantienes con tus dos familias, porque son dos familias, ¿cómo es la relación de tus mujeres entre ellas? ¿Hay comunicación, no hay comunicación? ¿No quieres que exista comunicación? Él dice los cuatro. ¿Cómo es? No, 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 este... No, ya, déjame decirte que hace dos años, dos años y piquito, cuando Paola le hicimos la fiesta de despedida para irse a Los Ángeles a vivir, a estudiar, dirección de cine, Carla fue invitada. Entonces ella de repente me dijo, dice, ese es un pedo de ustedes y a ver cómo lo arreglan ustedes. No, 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 ¿quiere saber usted qué dije? Véanos en un momento más, no, váanos en un rato más, no. No, dígate que hicimos la fiesta en casa de la mamá de mis hijos mayores, casa de la mamá de Paola, y terminaron rapeando, terminaron rapeando las dos juntas, así, y empiezan en tres, dos, yo te digo a ti, Carla, que no sé qué, sí, esa es una. Y la otra, planeamos nuestro viaje, un viaje hace poco a Costa Rica, y nos fuimos, Carla y yo a Costa Rica, y de repente me dice, me dice Paola, papá, ¿qué están en Costa Rica? Y yo, sí, estamos, Carla, yo en Costa Rica. Es que vamos, Diego, mamá, y yo a Costa Rica. ¿A qué lugares? Entonces estaban distintos los lugares. Y dije, bueno, pues pásensela bien. En algún momento, ellos cambiando hotel, nosotros fuimos a uno spa, y dice, papá, estamos a media hora, lo mucho, del hotel de ustedes, de nosotros. Y dice, dice mamá, así, así fue, y tengo la, es más, celebraron el cumpleaños, no son amigas, son, se la llevan bien, amigas no son, son como, oye, pues sí, compartimos al mejor hombre de la vida. Odio. Odio, yo, no, 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 pero de repente le digo, oye, güera, me está hablando, digo, güera, Carla, digo, güera, me está hablando Paola, que dice, Gaby, que si los invitamos a cenar, y dijo, Carla, que es la más tranquila, cuánime y madura, y tiene, ella es la de la madurez emocional, yo no, ella sí es la de la inteligencia emocional, yo no. Entonces dice, dice ella, claro, vamos, entonces fuimos al restaurante y pedimos un pastel para las dos, porque las dos son de agosto, o sea, las dos cumplen en agosto, entonces ahí soplaron el pastel el año pasado, habrá sido, y está la foto, y está el video, o sea, realmente es una relación como creo yo que sería la más sana, pero no son de, hola, ¿dónde te hiciste las uñas? o sea, no, no es eso, o sea, es como más, más respetuosa y con sus límites y todo, y ya, así, es como debe ser, como de, yo digo que por los hijos, debe ser, aparte, no me puedo engañar, me llevo muy bien con Gaby, o sea, nos reímos mucho, me llevo muy bien, llego yo hoy, ¿qué quieres de cenar, Ramones? Yo le digo Valencia, me dice Ramones, antes era mi chiquito adorado precioso, mi vida, cómeme a besos, cómeme a besos, me estoy alido, ve por el queso, estoy alido, ve por el queso, no, ahora es Ramones, Valencia, pero nos tratamos muy bien. Perfecto, pero muchas gracias. Oigan, pues gracias, los dejo, yo, a mí me dicen que yo no doy, quiero, no, no, a mí me dicen que no doy entrevistas, que yo doy ruedas de prensa. Con permiso. No, gracias a usted. Y por favor, que vayan a Otra Vez Papá, en cualquier lugar de la República, Otra Vez Papá, boletos en www.otravespapá.com, ahí estaremos, chequen el Instagram o las redes de Ana Belena y de un servidor. Perfecto, un placer, Adam. Gracias a ustedes. Cuéntenos mucho. Gracias. Gracias. Claro que sí, vamos.